Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beto Tavira y soy tuitero. Desde hace 10 años tengo una adicción por la política, pero no por la política seria. Lo mío, lo mío es el chisme, el periodismo del corazón pero enfocado a los políticos. Y hoy les voy a hablar sobre el cumpleaños de Monseñor Antonio Chedrago Itanús, el líder de la Iglesia Ortodoxa en México que recientemente cumplió 79 años y que yo no sé de qué manera convoca la clase política más heterogénea e importante de este país. El cumpleaños número 79 de Monseñor Antonio Chedrago y convocó a la clase más importante política de este país. Los líderes más importantes de los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, estuvieron presentes para besarle la mano al líder de la Iglesia Ortodoxa en México. Yo no sé de verdad qué tiene este líder religioso que convoca a tanta gente y a lo largo de los años, diría yo, entre más canas y arrugas de salen, más líderes políticos asisten a su cumpleaños. Es impresionante ver la lluvia de estrellas políticas que caen ahí cada 17 de enero en donde se dan cita en el fraccionamiento de Bosque Real para casi besarle la mano a este líder de la Iglesia Ortodoxa. Yo siempre me he preguntado, ¿en qué consiste el verdadero poder de Monseñor Antonio Chedrago? Bueno, pues nadie me ha sabido responder. Al final del día yo creo que se ha creado un mito en torno a él porque este mito se ha ido acrecentando solo de la fama y de los asistentes a cada uno de sus cumpleaños. Muchos presidenciales. Estuvo Alonso Lujambio, el secretario de Educación Pública, pero también estuvo Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, claro, acompañado de su señora y flamante esposa Angélica Río. Por otro lado, también estuvieron los magnates de la lista de Forbes, de los mexicanos que están anualmente en esta lista, como por ejemplo Carlos Slimenú y por supuesto Ricardo Salinas Pliego. Los directores de los medios de comunicación, de periódicos sobre todo, como el Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, y también estuvo por ahí el presidente de Grupo Ángeles, el señor Olegario Vázquez Raña, que también es el mero mero del periódico Excelsior. Y por supuesto el Grupo Imágico. Pero los políticos que se dieron cita, unos de medio peli y otros más importantes, al final del día iban por un objetivo en común, tomarse la foto, juntos, separados, con empresarios, con alcaldes y con el líder, Monseñor Antonio Chedragui. Pero Monseñor Antonio Chedragui se ríe a sí mismo de la convocatoria que tiene anualmente. Personalmente le he preguntado, bueno, ¿y cómo le hace? ¿Cómo consigue a todos estos líderes de opinión, líderes políticos, e incluso periodistas y medios de comunicación? Y él se ríe. Al final del día dice que se ha creado un mito mucho más. Dice, yo quisiera tener la mitad del poder que se dice que tiene. Hoy en día es impresionante cómo los mismos políticos que no son convocados a su cumpleaños, llaman para autoinvitarse. ¿Será usted tan amable de invitarme a su cumpleaños? ¿O tiene algún inconveniente en que yo asista a su cumpleaños? Y él dice, bueno, pues yo no lo conozco, pero con todo gusto venga. Está invitado. Las carnitas, la barbacoa, los platillos libaneses. Es de lo mucho que se sirven esas comidas patrocinadas por uno que otro empresario. Y, pues ahí lo más importante son los discursos, incluso políticos, que este líder religioso llegaba. Este año nos sorprendió cuando decía que la manera en que los medios de comunicación o el Estado le tapa la boca a los clérigos es algo en lo que él no estaba de acuerdo, porque él opina que, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a levantar la voz. Bueno, pero como yo no quiero que me excomulguen, mejor ya le paramos. Los espero en otra emisión de este programa y recuerden que la cosecha de chismes nunca se acaba. Yo estoy convencido que la libertad de expresión es un derecho que debemos de tener todos los mexicanos y que solamente el único límite que debe existir es el personal o el profesional, de acuerdo a nuestros valores éticos y nuestros valores morales. Salvo eso, no creo que haya ninguna negociación. Salvo eso, no creo que haya ninguna negociación.